Bueno, enlazamos con el doctor Tito Guerrero de la Selección Nacional de Fútbol, a quien le mandamos un saludo desde el Salvador Fan Club. Y le queremos consultar, doctor, ¿qué está pasando con el Chinchulín Landaverde? Y entiendo que también está tratando a Xavi García. Hola, Carlos, un saludo a todos del Salvador Fan Club. Sí, lo estamos tratando en mi clínica particular, tanto por ser jugadores de FAS y de Águila, no por ser jugadores de la Selección. Como tú sabes, ahorita se ha hecho una convocatoria para el tema de la ventana FIFA que va a haber ahorita y ninguno de los dos está convocado. Así que tanto de FAS como de Águila se acercaron con nosotros para que pudiéramos evaluar a estos dos jugadores que están lesionados. El caso de Landaverde de Brian trae una lesión desde la temporada pasada que inició con FAS. Estuvimos dándole tratamiento cuando estuvimos con la Selección, que es una pubalgia, que es una de esas lesiones súper rebeldes de tratamiento para los jugadores de Fútbol. Y ahorita pues FAS necesita ya que él, por supuesto, esté en condiciones óptimas. Se le hizo una resonancia magnética por parte de FAS. No se ve ninguna evidencia de que haya nada roto. Un proceso inflamatorio de esos... Complicado, ¿verdad? FAS y eso hace que FAS pues se decida a pararlo de sus entrenamientos y buscar el tema de su rehabilitación, ya sea acá en el país y ver la evolución acá que pueda tener. Y si no, pues buscar una alternativa, como se había dicho en los medios, de ver una alternativa en Estados Unidos. Pero primero se va a intentar acá, a través de lo que nosotros le vamos a hacer, tratar de recuperarlo lo más pronto posible y que pueda irse reincorporando pronto a los entrenos de FAS. En el caso de Xavi, pues también se le hizo una resonancia magnética en San Miguel y tiene una lesión en ambos tendones de Aquiles, con lo cual se tiene que parar tres semanas para poderse recuperar adecuadamente. Y aprovechando porque él vive acá en El Salvador, pues Águila decidió que hiciera su rehabilitación con nosotros aquí en San Salvador y no en San Miguel. Doctor, en el caso del chichulín Landaverde, ¿estamos hablando de cuánto tiempo para poder verlo de nuevo en acción? Ahorita hemos programado 20 días de tratamiento para ver su evolución. Después de eso, se va a hacer una re-evaluación y ahí se decidirá si ya puede regresar a los entrenamientos. Entonces, o si la evolución no es buena, de acuerdo a lo que le vamos a hacer, entonces FAS decidirá si lo lleva a un tratamiento en Estados Unidos. Ok. Doctor, con vistas hacia el partido del 27 de septiembre contra Perú, ¿usted va a integrar esta expedición como parte del cuerpo técnico de la selecta? Sí, el profesor Hugo Pérez me llamó para, en primer lugar, ver mi disponibilidad. Estamos siempre disponibles para la selección nacional y sí estaría dentro del grupo que viajaría a Washington, D.C. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias, como siempre. Un saludo grande desde nuestra cabina, desde nuestra producción y un abrazo. Igualmente, don Carlos. Saludos y siempre a tus órdenes. Hasta luego. Saludos y siempre.